Esto es una pequeña demo de la guitarra General Strat 59 Slapboard, una reproducción de una Strato del 59. Este es el perfil del mástil. Los trastes están en buen estado. Una guitarra no muy pesada, bastante ligera y con un sonido bajo mi punto de vista, muy bonito. Este sería el limpio. ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle un poquito de overdrive. Lo estoy probando con un Brunetti Pleximan cabezal de 50W, en este caso a 5W, con una pantalla Tony King 1.12. Hemos hecho el canal limpio sin reverb ni nada y ahora es el canal con overdrive. ¡Suscríbete al canal! Un poquito más de caña. Un poquito más de caña. Un poquito más de caña. Bien, espero que os guste